Antes de comenzar este video quiero decirte que ya publiqué la foto del tercer sorteo para que sepas cómo participar y estos son los premios. Tienes que ir a mi cuenta de Instagram y ver la última foto para darte cuenta qué es lo que tienes que hacer para ganarte estas figuritas que son de mi novia, pero desde hace un año que las conseguimos y cree que es mejor que alguien más las tenga, pues haría feliz a alguien más que es Miracular y que va a cuidar con toda su alma estas figuritas y toda esta colección. Así que si quieres ir a participar en el sorteo ya sabes qué tienes que hacer, ve a mi Instagram y ve a la última foto. El día de ayer fue un día importante para todo el fandom de Miraculous pues se estrenó el capítulo más esperado desde que se revelaron los artes conceptuales de Lady Noa y de Mr. Bang. Reflect Doll finalmente ha llegado y ya lo vimos, así que en este video te voy a contar 14 curiosidades, secretos y cosas que no viste el día de ayer en este grandioso capítulo de la temporada 3 que hizo que bastantes fanáticos que ya no veían la serie la volvieran a ver. Número 1 Al inicio del capítulo pudimos ver como este es uno de los capítulos en donde ya Lady Bug y Cat Noa previamente habían derrotado a Onakuma. De hecho esto fue el parteaguas para que después tanto Mr. Bug como Lady Noa tuvieran este dilema de quién era mejor usando los Miraculous y además también de que se dieran cuenta qué tan difícil era usar el Miraculous de Lady Bug. Número 2 Este es el primer capítulo en donde vemos finalmente la relación de hermanos que tienen Yuleka y Luka porque si bien nos habían dicho que eran hermanos jamás los habíamos visto interactuar de la manera en la que lo hicieron en este capítulo. Además pudimos notar como Luka le dice Yul a su hermana, obviamente de cariño. Número 3 La maestra Mendeleyev no llegó a la escuela y esto ha hecho que muchos fanáticos piensen que esto está conectado con el capítulo de Kwami Buster. Queremos decir con esto que probablemente reflecta, afectó a la maestra Mendeleyev mientras estaba en la calle y por alguna razón u otra vio por accidente a Tiki y a Plagg. Por eso mismo en el capítulo de Kwami Buster intenta convencer a todos de la existencia de estas criaturas mágicas llamadas Kwamis. Puede ser una opción pero creo yo que eso ya sería suponer demasiado. 4 Hay un diálogo que a lo mejor si no hablas inglés del todo no comprendiste muy bien. Sin embargo después de que Adrien y Marinette se acaban de cambiar para hacer la sesión de fotos con estos diseños de ropa que ha hecho Marinette cuando vemos que Marinette está toda sonrojada ella hace el comentario obviamente equivocándose porque se pone toda nerviosa al estar con Adrien diciendo He is too hot Pero obviamente luego lo corrige y dice Ah no no, I'm overheating here aren't you ¿Qué significa? El he is too hot significa Él está pues muy sexy por así decirlo Podríamos traducirlo de esa forma Y el I'm overheating here aren't you Es como oye está haciendo mucho calor Me estoy asando literalmente aquí Pues vamos afuera porque hace mucho calor Entonces fue muy curioso escuchar este diálogo venir Y este diálogo sobre todo de lo de Marinette Pero bueno ya vimos que es lo que piensa de verdad De Adrien quiero decir De Adrien Número 5 Esta sería la primera vez en teoría que tendríamos que ver La transformación de Mayura de Natalie desde la temporada número 2 Y es que este capítulo de Reflect Doll Corresponde al número 5 cronológicamente Mucho antes del capítulo de Miracular En donde ya habíamos visto a Natalie convertida en Mayura Y a un sentimonstruo Así que en teoría Si hubiesen pasado los capítulos en orden Esta sería la primera vez que hubiéramos visto La actuación de Mayura Y por eso también vimos su transformación Número 6 Vemos fallar al Miraculous Parece que este Miraculous Falla justo al preciso momento En donde se va a utilizar Aún no sabemos que falla Tiene exactamente O que fue lo que lo causó Sin embargo vemos como Natalie Después de usar el Miraculous Se queda muy muy cansada Parece ser que le consume energía al instante Además cuando Hawk Moth y Mayura Usan sus poderes sobre Yuleka Podemos ver un nuevo antifaz Esta combinación de antifaz Es claro que es la combinación de poderes Entre Hawk Moth y Mayura La verdad se ve muy muy bien Número 7 Esta sería la primera sesión de fotos oficial Adrinet Esta es una pregunta para ustedes Me la tendrán que contestar acá abajo En los comentarios Sin embargo mucha gente ha dicho Que esto podría ser la continuación Del capítulo de Troublemaker De la segunda temporada Número 8 Cuando Plagg casi dice el nombre de Adrien Vemos el hechizo que vimos en Sandway Que le impide decir el nombre de su portador Aparentemente esto funciona solo Si se lo está diciendo a otra persona Porque luego vemos como Tiki dice el nombre de Marinette Y no pasa absolutamente nada Pero jamás vimos que se lo dijera directamente a una persona Así que el hechizo solo funciona Cuando este Kwami se le va a escapar O va a decir el nombre de su portador a alguien más Número 9 La gente comenzó a cuestionarse el por qué Adrien Sabía qué palabras decir cuando se transformó en Mr.Bug Y también Marinette sabía qué decir Cuando se transformó en Lady Noir La respuesta es porque en el doblaje oficial Y canónico de la serie por así decirlo Que es el francés Solo basta con decir el nombre del Kwami Y la palabra transformame Para transformarte en dicho portador Así que realmente no es que tengas que decir Unas palabras exactamente y en particular Para realizar la transformación de tu Miraculous Sino que más bien basta con decir el nombre del Kwami Y decir transformame y ya con eso Número 10 Marinette ya sabía que era una Mok De hecho esto es una cosa bastante curiosa Porque nos quiere decir Que de la temporada 2 a la temporada 3 Ya ha pasado un tiempo Desde que se dieron cuenta Que ya estaba en uso el Miraculous del pavo real Esto también implica que el maestro Fu Ya le había hablado de todos los Miraculous existentes Y de todos los poderes que tiene cada uno de ellos Así que Marinette ya sabe que poder tienen Todos los Miraculous de la caja Número 11 El capítulo de Miraculous solo nos demostró Claramente que Marinette ya sabía purificar Un sentimonstruo Y que ya sabía que era una plumita Llamada Mok Esto pasa porque como dijimos hace unos minutos Miraculous Cronológicamente es el capítulo número 10 Mientras que Reflectol Es cronológicamente el capítulo número 5 O sea que Miraculous tuvo que haber ido 5 capítulos después de Reflectol O al menos en teoría Así es como lo teníamos que haber visto originalmente Número 12 Sabemos finalmente la naturaleza de Lucky Charm ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el capítulo fue muy explícito en explicarnos ¿Por qué demonios Marinette no usaba el Miraculous Desde el inicio del capítulo? Sinceramente esa era una pregunta Que yo siempre me hacía Oye, ¿Por qué no usas el Lucky Charm Desde que inicia el capítulo O desde que mejor dicho Ha iniciado la akumatización? Bueno, finalmente Sabemos que la razón por la cual No puede suceder esto Es porque Ladybug siempre Trata de analizar ¿Cuál es la debilidad de la persona akumatizada? Para ver dónde está el akuma Así una vez de esa manera No gastarse ni quemarse Esos minutos de Lucky Charm Ya que una vez que usa el Lucky Charm Le quedan solo unos minutos Para destransformarse Así que para que no se queme esos minutos Ladybug analiza Y ve dónde está el akuma Para finalmente usar el amuleto encantado Y usarlo en su beneficio Que por otro lado también Fue algo que nos explicaron en este episodio Ya que nos dijeron explícitamente Que el hecho de usar el amuleto encantado No te dice las pistas Para poder efectuarlo O llevarlo a cabo Sino que más bien El portador es quien tiene que analizar Y deducir Cómo usar el objeto Que te da Lucky Charm Número 13 Cataclismo en un sentimonstruo Sé que esto puede sonar un poco curioso Pero no me estoy refiriendo exactamente a eso Lo que quiero decir es que a lo largo de la serie Hemos visto como Catmouse el cataclismo En objetos akumatizados Y el efecto que tiene en ellos Es simplemente romperlos Quebrarlos Y que salga el akuma Sin embargo ¿Por qué aquí no pasó lo mismo? Bueno la respuesta es porque No usó directamente el cataclismo En el objeto que estaba Amoquizado Por así decirlo Con la pluma de Mayura Además al usar el cataclismo En un objeto que fue creado A partir de la pluma Es decir de un Miraculous Parece ser que Si le causó un daño tal Que hizo que el sentimonstruo Comenzara a fallar demasiado Pero no lo destruyó por completo A diferencia de otros objetos Que vemos que si los toca Si los destruye al instante Esto es curioso Porque probablemente Como dije hace unos segundos Se deba a que proviene Del poder de otro Miraculous Número 14 Esta es la primera vez Que vemos finalmente Al kwami del pavo real A Duzu Parece ser que Duzu No sabe exactamente Qué es lo que está pasando Con su Miraculous Porque cuando sale Parece ser que está muy muy feliz E incluso Es un poco contrastante Con toda la escena oscura Y un poco de tristeza Porque Natalie Se está quedando sin energía Y ver al kwami feliz Si es como de Oye Estás viendo Lo que está pasando Pero a la vez Eres muy feliz Y no sabes Qué onda con tu Miraculous O qué es lo que está pasando exactamente Así que La probable razón Del por qué sea esto Es simplemente porque El kwami del pavo real Es muy expresivo Con sus sentimientos Recordemos que El poder de Mayura Es que con la pluma Expresa De alguna forma física U otra Los sentimientos De esa persona La cual está afectando Como en este caso Vimos a la muñeca Y como en Miraculous Vimos la paleta gigante Del bebé Que estaba llorando Así que por esas razones No es de extrañarse Que el kwami sea Así de expresivo Pero por otro lado También parece ser Que no sabe Qué onda con su Miraculous Número 15 Al final del intercambio De Miraculous Lady Noa le dice Bugaboy A Mr. Bug Lo cual es una clara referencia A como Cat Noa Suele llamarle a Lady Bug Bugaboo ¿Se acuerdan? Bueno Pues estos son detalles Interesantes Y que de alguna forma U otra Hacen feliz a los fanáticos Número 16 Parece ser que Adrien No solo quiere ser El socio de Lucas Sino también Su cuñado No es cierto Esto es broma Esto es broma Bueno Sin más que decir Hemos llegado al final De este video No sin antes recordarles Que el día de mañana Se estrena el capítulo De Desperada A la misma hora Que se estrenó Reflectol Y por este canal Vamos a tener Un montón de cosas Referentes al capítulo Así que no olvides Suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Este video Y ningún otro De los que se vienen Porque Septiembre se viene cargado De muchos nuevos capítulos Mañana se estrena El segundo De cinco Nos vemos Hasta el siguiente video Tomatitos Bye bye Chau